Hola soy Mau y en este vídeo te voy a enseñar a preparar un french toast o pan francés o tostadas francesas como le gustes llamar y les voy a platicar un poquito de dónde viene esta receta y por qué la llamamos pan francés lo que vamos a necesitar es un poquito de pan esta barra de pan en lo personal yo la hice pero pueden usar cualquier pan yo les sugiero que busquen en alguna panadería pan de barra que venga sin rebanar para que puedan rebanar el pan grueso a mí me gusta el pan francés así gordito entonces pues es al gusto pero lo que ustedes tengan a la mano yo aquí tengo un poquito de leche y crema es un cuarto de crema y un cuarto de taza de leche pueden utilizar media crema y pueden utilizar entonces si van a usar media crema usan media taza entonces al final necesitamos media taza de crema y leche o pura crema o pura leche lo que tengan disponible tres huevos un poquito de extracto de vainilla natural es como una cucharadita un poquito de jarabe de maple o pueden usar azúcar y esto es para que le dé un poquito de dulzor a la mezcla y que cuando lo estemos dorando en el sartén se caramelice un poquito es una cucharadita de jarabe de maple pero les digo pueden usar también azúcar y voy a cocinar con mantequilla entonces esta la voy a usar para el sartén voy entonces a cortar rebanadas de pan les digo a mí me gusta rebanar lo un poquito grueso pero es al gusto esta receta o esta forma de hacer el pan viene de un problema y es que en francia pues hacían sus panes y al día siguiente el pan estaba duro entonces una manera para poder comerlo y no desperdiciarlo era hacer esta mezcla algunos le agregan mucho más leche algunos más huevo pero hacer esta mezcla sumergir el pan que está un poquito duro en esta mezcla lo hace suave y lo vuelves a cocinar y se vuelve un desayuno muy rico pero bueno lo que antes se usaba como algo que era un desperdicio y cómo rescatarlo ahora lo desayunamos y lo disfrutamos mucho en mi casa lo conocíamos como torrejas creo que en españa le dicen torrejas o torrijas creo que es en catalán y bueno pues todo mundo le llama diferente si pan francés y french toast y bueno en francia se le llama pan perdu que es pan perdido entonces lo rescatan de esta manera esta receta la pueden hacer un poquito más grande si tienen una barra de pan mucho más grande o van a preparar para más gente pueden preparar doble de esta de la mezcla de huevos con leche para que puedan hacer muchos más panes franceses ya tengo aquí en este platito los tres huevos y los voy a batir un poquito se tiene que mezclar pero no queremos incorporar aire o sea no necesitamos incorporar aire y esto lo pueden mezclar con un tenedor si no tienen un globo así pequeñito pero a mí me gusta mezclar primero un poquito los huevos y luego agregar los demás ingredientes primero la vainilla yo recomiendo extracto de vainilla natural pero si no encuentran pueden utilizar pues vainilla saborizante de vainilla que también se puede no pasa nada yo recomiendo el otro porque siento que tiene un sabor mucho más rico pero utilicen lo que tengan en su casa y ahora voy a agregar la mezcla de leche y crema creo que en algunos países le llaman nata a la crema entonces si me están viendo en otro lugar que no sea méxico creo que es nata vacío ahora esta mezcla de leche y crema lo ideal es utilizar un pan viejo para como rescatarlo ahora si no encuentran pan como el que yo estoy usando yo estoy y no puedo usar cualquier pan o sea pueden usar un bolillo o una telera nada más la abren por la mitad y la sumergen de un lado nada más como del lado poroso y eso está perfecto y queda súper rico listo yo creo que ya está no quiero incorporar aire si quiero que se mezcle muy bien y es una mezcla muy líquida y es por eso que el pan queda muy rico porque va a absorber un poquito el huevo un poquito de la leche se vuelve suavecito y pues va a ser un desayuno súper rico ahora lo que sigue muy fácil es sumergir el pan y hay que dejarlo que absorba muy bien el pues el líquido que hicimos lo dejamos aquí unos minutos como un minutito y volteamos para que absorba por el segundo lado si están usando un pan un poquito más delgadito tal vez va a ser un poquito más rápida esto de voltearlo para que no quede muy muy suave pero prácticamente ya está listo para cocinar en el sartén ya tengo el sartén precalentado y voy a agregar un poquitito de aceite y un poquitito de mantequilla esto nos ayuda que la mantequilla no se queme tan fácilmente porque la mantequilla se puede quemar la mantequilla va a aportar un sabor muy rico a nuestro french toast pero también nos va a ayudar a que tome un color doradito muy rico también ahora tomo el pan muy bien escurrido y lo coloco aquí en el sartén lo voy a cocinar por uno o dos minutos por lado si están preparando muchas torrejas su french toast para mucha gente lo que les recomiendo es tener el horno precalentado a 150 grados o sea no muy fuerte para que puedan pasar el pan a una charola y se mantenga caliente para cuando ya esté listo para servir les digo es como uno o dos minutos por lado y volteamos este está un poquito clarito que es el primero que estoy haciendo entonces lo que voy a hacer es subir un poquito la temperatura de la estufa para que si quede un doradito más rico ya va quedando el french toast lo retiro y lo acomodo en un plato y ahora voy a agregar otra pieza que ya tenía sumergida en nuestra mezcla y si es necesario podemos ir agregando un poquito más de mantequilla y voy a dejar igual que se dore por como dos o tres minutos y voy volteando vamos a ver cómo nos quedó este ven como ya tiene mucho mejor color es porque ajuste un poquito la temperatura de la estufa yo estoy cocinando a fuego medio medio bajo pero ustedes ajusten un poquito para que tome el color que ustedes gusten ya quedaron listos nuestros french toast a mí me gusta servirlos con miel de maple pero también lo pueden servir con miel de abeja o miel de agave pudiera ser también y pueden acompañarlo con un poquito de fruta hay gente que los pasa por un poquito de azúcar y canela y también queda muy bien un poquito de azúcar glas por encima que les puedo decir es una receta muy simple muy rica si no se han suscrito a mi canal les recomiendo que le den clic al botón de suscribirse para poder ver más recetas como esta y si aún no me siguen en redes sociales me pueden encontrar en instagram y en facebook como maucocina de todo cuéntenme en los comentarios cómo les gusta comer ustedes su french toast y nos vemos a la próxima y